Hola, somos Pilar Escrivá y María Barrera y en este vídeo os vamos a introducir a la cerámica neolítica en el Mediterráneo. Cuando la humanidad cambió el tipo principal de subsistencia desde la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería, hubo muchas transformaciones a todos los niveles, además de esta nueva gestión de los recursos. Comenzaron a sedentarizarse junto a sus pastos y cultivos, a construir viviendas semiestables y a generar nuevas tecnologías que les ayudarán en este proceso. El neolítico, que es como se denomina este cambio económico, no se dio solo en un lugar. Estudios recientes han demostrado que la idea surgió en diferentes lugares y momentos de forma independiente. El caso más cercano y que nos afecta directamente, que es la neolitización del Mediterráneo, el punto de origen fue Próximo Oriente, antes del 10.000, antes de nuestra era. A partir de ahí, las nuevas ideas se extendieron de este a oeste a través del mar y los grandes corredores terrestres como el Danubio o el litoral. Más adelante y a medida que se iba extendiendo el neolítico, diferentes formas de hacer fueron configurando culturas diferenciadas. Actualmente, la arqueología puede distinguir tradiciones culturales, como las que se muestran en el mapa, a partir del estudio del registro arqueológico, que incluye entre sus materiales industrias cerámicas y líticas, además de conjuntos de naturaleza orgánica como los restos de fauna y materia vegetal, e incluso el arte rupestre o los adornos corporales. En este vídeo nos ocuparemos de la cerámica por su importancia en el registro arqueológico. La arqueología intenta clasificar con metodologías propias las cerámicas encontradas en las campañas arqueológicas, para entender el funcionamiento y los procesos de las culturas prehistóricas. Al no ser producciones estandarizadas como las de momentos posteriores, se organizan a través de sus formas y decoraciones. En la siguiente imagen podemos ver una de las formas de clasificar estos recipientes por las características de sus elementos de prensión o asas. Aquí os mostramos algunas de las herramientas que se utilizan para el procesado y estudio del material cerámico que proviene de los yacimientos que excavamos. Los fragmentos cerámicos se procesan tanto en el propio yacimiento, donde se etiquetan con información que lo contextualiza dentro de la secuencia arqueológica y que hace referencia a su posición exacta al ser hallado, nivel, fecha, coordenadas en el espacio, como en el laboratorio. Al llegar aquí, los fragmentos se lavan, se fotografían, se dibujan y se clasifican para el inventario. En esta bandeja se incluyen reproducciones de las diferentes decoraciones. Estos recipientes son útiles para el aprendizaje de los estudiantes. Por último, aquí tenéis algunas piezas arqueológicas originales. Con toda esta información, se rellena la base de datos, que será operativa para estudios posteriores. En las imágenes podemos ver un ejemplo de etiquetado de un fragmento cerámico para su clasificación y almacenaje definitivo. En esta imagen os enseñamos un ejemplo real de nuestra base de datos. En esta ficha se recogen todos los datos de cada vaso cerámico y en otras pestañas se adjuntan dibujos de las decoraciones y sus formas. En primer lugar, trataremos las decoraciones impresa y cardial. Ambas producciones están vinculadas a las poblaciones neolíticas iniciales, aunque es el grupo impresa arcaica el que presenta fechas más tempranas en la península ibérica. Las características de estas producciones incluyen forma semiesférica o con cuello, con base cóncava y plana y decoraciones con instrumentos, dedos o conchas. La producción cerámica cardial, vinculada a un segundo episodio de movimiento poblacional de dirección este-oeste, incorpora el uso de impresiones de conchas estriadas como la del verberecho como técnica decorativa predominante. Con ella se consiguen motivos simples y complejos, que pueden llegar a formar figuras antropomorfas. Las impresiones se desarrollan con una amplia variedad de instrumentos sobre la pasta cerámica. Dentro de este grupo existe un estilo decorativo frecuente en el que se combinan incisiones e impresiones diversas, que forman el llamado estilo inciso impreso. En las incisiones, en cambio, la aplicación del instrumento es por arrastre de este sobre la superficie del recipiente. La punta del instrumento, en este caso, es roma o fina. Esta técnica, unida a las impresiones no cardiales, constituirá el estilo decorativo dominante tras la desaparición de la impresión cardial. Entre los instrumentos utilizados se encuentran gradinas o peines, punzones y espátulas. El término cerámica al almagra hace referencia a la alfarería tratada con engobe mineral rojo a modo de cobertura. El procedimiento bien puede incluir el baño del recipiente o la aplicación del compuesto por la superficie del vaso, con ayuda de la mano o algún utensilio. Esta técnica decorativa se asocia al neolítico temprano del sur de la península ibérica. Encuentra su auge hacia el 5300 calibrado antes de Cristo. A partir del neolítico medio, su rastro se pierde en algunas secuencias, aunque puede documentarse hasta el neolítico reciente. El engobe se combina con técnicas como la incisión, la impresión o el boquique, que es una decoración que combina impresión y arrastre. El peinado se debe al arrastre de un objeto de tipo peine sobre las paredes aún blandas del vaso, lo que deja una serie de relieves muy superficiales parecidos a finas incisiones o acanalados, que abarca el vaso de forma cubriente. Esta decoración pervive cuando las anteriores comienzan a abandonarse. El esgrafiado se obtiene por el grabado de finas incisiones por un objeto punzante sobre la superficie del vaso, una de seco o tras la cocción. Esta técnica singulariza las primeras fases de la última etapa del neolítico antiguo. Este fragmento cerámico muestra un icono solar esgrafiado. A partir de la segunda mitad del quinto milenio calibrado antes de cristo se encuentra un gusto mayoritario por las superficies lisas, aunque aún aparecen decoraciones sencillas, sobre todo en relieve, pero de forma muy esporádica. Las formas predominantes en estos momentos son las hemisféricas y globulares, destacando en sus bordes los labios redondeados y aplanados, con alguna aparición de labio o borde engrosado. Se advierte además un aumento en la frecuencia de aparición de formas abiertas que conforman fuentes o platos, así como en los primeros recipientes de carena baja propios del calcolítico. Hasta aquí la introducción a la cerámica neolítica en el Mediterráneo. Este y otros vídeos forman parte del proyecto de innovación docente METARC. Si queréis saber más, os invitamos a que nos sigáis en redes sociales.